Ha habido una reunión con las diferentes asociaciones de los carroceros, son un poquito más de 16 asociaciones, donde se ha visto ciertas actividades que deben tener un tratamiento diferenciado a las carrozas que solamente llevan residuos sólidos. El tema de los escombros, que está totalmente prohibido, son las asociaciones mixtas, que llevan con material de construcción, otro tipo de trabajo de transporte, los lecheros, y también tenemos a los chatarreros. La ley 1314, que fue promulgada por este gobierno municipal, prohíbe expresamente el maltrato animal, prohíbe el traslado de residuos de basuras, porque estábamos viendo mucha incidencia en la generación de microbasurales en toda la ciudad de Santa Cruz. Se va a regular a través de un reglamento transitorio. El gobierno municipal también está ofreciendo una mano para formalizarlos, para que ellos puedan acceder a ciertos créditos también, que se están revisando y estamos consultando para hacer los respectivos acuerdos, y lo que se quiere es que la gente no se quede sin llevar el sustento de cada día, pero estamos estableciendo un reglamento de transición. Entonces, como gobierno municipal, tenemos todo el marco jurídico para poder colaborar y tener un tratamiento diferenciado a estas actividades que bien pueden adecuarse, que necesitan un tiempito para poder generar todavía condiciones económicas a sus familias, pero que no incumplan ni la ley de maltrato animal, ni la llevada de residuos sólidos y de personas en sus carrozas, porque está prohibido. ¡Gracias!